¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Tú sales? ¿Tú estás grabando allá? Sí, ok Hello, bienvenidos al que probablemente sea uno de los vlogs más random que van a encontrar en este canal Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alicia para los que no me conocen Y hoy les tengo un vlog muy, 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 muy all over the place O sea, este vlog va a estar una locura Pero parece a través de todo, o sea, es que fuimos a comprar cosas, fuimos al dentista, un pizza date Y una información muy importante a la que vamos a pasar ahora Ok, tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria Hello Señores, tengo un anuncio muy, 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 muy exciting Tengo tiempo que no me siento tan excited por algo, tan nerviosa, tan saliendo de mi zona de confort como ahora mismo Probablemente en algún lugar del título yo les dije, pero díganle hola a mi Patreon A partir del día de hoy tengo un Patreon Para los que no saben, Patreon es una página de suscripción en el que si van y se suscriben a mi página Van a tener dos videos extras al mes Van a tener mi favorito de cada mes O sea, un post diciéndole como que, ah, este fue mi producto favorito del mes O esta fue mi canción favorita del mes Un favorito del mes Y también van a tener como random posts de mi vida Cada vez que pase algo chulo, algo funny, algo divertido, algo embarrassing Algo que me dé vergüenza Le pongo, literalmente va a ser como casi mi diario O sea, yo lo voy a mantener como súper updated de mi vida Cosas que lamentablemente yo no me atrevo a decir aquí en mi canal Porque señores, esto es público, o sea, aquí pudiera estar mi futuro jefe viendo esto Y hay cosas que yo no puedo decir delante de mi futuro jefe Entonces estoy súper, súper, súper feliz de contarles de mi Patreon Que ya está abierto, ya pueden ir, ya pueden suscribirse Patreon.com slash Alicia Mera Va a estar en la descripción allá debajo Y prepárense para conocer a una Alicia sin nada de filtro Obviamente ustedes saben que yo soy súper real aquí en los videos Pero hay cosas que simplemente tú no puedes decir en el internet Así como públicamente Por lo que creo que tener un Patreon va a ser algo bien interesante Y donde vamos a tener un espacio de poder hablar sin filtro Yo de verdad creo que van a conocer un lado interesante mío allá Voy a estar listo ahora para grabar mi primer video Que lo quiero hacer bien bonita y ya después Bienvenidos a la lojera, que es mi mente Pero los videos que yo tengo planeado Les voy a dar unas ideas para motivarnos a que vayan El primer video que van a tener en el Patreon Aparte del de como introducción Y eso va a ser la historia de mi primer beso También les voy a hacer un video de lo que ya he aprendido Call her daddy Son muchos, son muchos Vamos a hacer truth or shot El Patreon va a estar muy bien Pero así que los invito a que vayan a mi Patreon A que me apoyen Y a todos los que vayan a mi Patreon Bienvenidos a mi fucking inner circle Yo quiero que ustedes estén un poquito más cerca What the fuck, ella es loca ¿Qué le digo a ella? Ellos son mis amiguitos No le puedo decir que ha pasado No me estoy siguiendo mami Who the fuck is this? Who the fuck is this? Que ricos comprar ropa, que no ricos gastar mi dinero Eso es lo que es Eso es lo que es Sin internet Este es un video tan raro Y es como que Yo he pensado todas las cosas que yo necesito decir en este video Tantas veces que yo sí O sea, yo tengo un reguero en la cabeza Sé que se me van a olvidar cosas que yo quiero decir Pero nada Bienvenidas a un video diferente a lo que quizá Están acostumbrados Si ustedes están aquí desde hace un tiempo Ustedes saben que yo tenía brackets, braces Los tuve por un año y pico Un año y como tres meses creo que fue Me lo quité, todo perfecto Miren una foto aquí con braces Fea, horrible En el 2020 llega la pandemia Llega COVID Y se me rompe un retenedor El retenedor de arriba Pero era justo cuando acababa de empezar la pandemia Entonces los lugares de dentista estaban cerrados Yo no pude ir a que me pegaran el retenedor corriendo Sino que yo tuve que esperar como dos semanas Y se me movió un diente Incluso yo lo comenté en un vlog hace muchísimo Hace ya casi un año Eso Así que yo tengo un año Con un diente que se movió Que me molesta Que eso se convirtió en mi inseguridad más grande O sea, mientras yo grabo videos Que es algo que a mí me encanta hacer Lo único que yo veo es mi diente Lo único que yo veo es el diente que se movió Mientras yo grabo stories hablando A mí que de por sí Ustedes saben que yo les he comentado Que a mí me da como vergüenza Hablar por Instagram, por los stories Ahora yo hablo Y lo único que yo veo es Esa separación que hay en los dientes Últimamente Yo no sé si es cada vez que yo le estoy prestando Más atención, más atención, más atención Pero en mi mente está más grande En mi mente se movió más el hoyo Lo que no tiene sentido Porque los retenedores siguen ahí Yo no siento que se hayan despegado Ningún retenedor Pero ese es más o menos el backstory Yo tengo con eso Como les digo Un año prácticamente Que me molesta Pero dándole larga Porque todos los que han tenido braces O han tenido brackets Saben lo incómodo que es para comer Puede doler Incómodo tenerlo ahí Entonces yo tengo como miedo De llegar a uno de mi dentista Y que me diga que me tengo que poner braces otra vez Como que eso es lo que me ha detenido En los últimos par de meses De ir a solucionarlo Porque me ha molestado Pero yo como que Yo no quiero Yo no quiero tener braces Pero eso es Desde que yo me levanto Como que es lo primero que yo veo En el espejo Y el poco espacio que hay Que me molesta demasiado Y que cada vez está peor Yo no sé si en mi mente o qué Pero para mí está cada día peor Pero llegó el momento Mi lado Alicia Positiva Me dice que quizás Se pueda arreglar con retenedores Mi Alicia Realista Me dice que eso Nada más se arregla con braces otra vez Pero honestamente Yo llegué al punto En el que yo estoy cansada De eso Y si me tengo que poner braces Me voy a poner Como pueden ver Mi mente está llena De demasiada vaina Por esa cosita Así que decidí hoy Ir al dentista Estoy de camino Son las 2 y 6 de la tarde Le voy a decir el día Por si acaso Febrero 23 Martes 23 de febrero Para que sepan Se ubiquen Porque ya ni sé si este video Yo lo voy a subir No sé qué va a pasar O sea, no sé Yo estoy segura Que ustedes nunca pensaron Que me iban a ver así Miren, miren Wow Qué sexy Con esa boca Y wow Amarillo Uh Por mi sonrisa Y mi felicidad Ya ustedes saben Que no me voy a poner Bracket Braces Ah Qué feliz De verdad Yo estaba muy preocupada Vieron que me mandé A hacer entonces Los retenedores de adelante Que esos me van a empujar Los dientes Hacia atrás Ella lo que dijo es que los dientes Están moviendo un poco Hacia adelante Y que con esos retenedores Ya se me va el huequito Así que Estoy demasiado feliz Esto es la razón Por la que ustedes no pueden Overthink todo Y poner las vainas en marcha Oíste Alicia Stop overthinking Y resuelve Porque yo me hubiera ahorrado Muchos meses De inseguridad Si lo hubiera resuelto Cuando empezó Yo creo que ya lo voy a convertir Esto en un vlog Random Porque yo Jurado Que yo pensaba Que a mi me iban a poner Braces Ustedes iba a hacer un video De mi journey Por ponerme braces Otra vez Pero no Así que nada Voy a hacer más diligencias Ahora Primero voy a ir A una papelería Tengo que comprar Creo que voy a comprar Como un journal Pero lo voy a usar Mitad journal Mitad Como agenda Y también voy a ir a comprar Un protector de pantalla A mi celular Porque se me vive cayendo Y no quiero que se rompa la pantalla Estos son bullets Pero creo que es lo más parecido A lo que yo estaba buscando Yo quería como un blanco totalmente Pero como que no veo Estoy ya en mi casa Compré el nuevo protector para la pantalla Ya se lo puso Bueno, se lo pusieron allá Y le compré uno a mi papá Y él no está aquí Porque él está en la capital Así que le voy a poner mi que Nuevo protector para tu celular Y un corazoncito Mirenlo ahí y se lo voy a dejar aquí En su oficina Me veo como profesional No, así ¡Uh! ¡Uh! Digamos que lo esperamos Digamos que llega pronto No me tengo que poner phrases Solo retenedores nuevos ¡Oh! Este vlog oficialmente va a estar como All over the place No hay ningún sentido como Exacto Simplemente enseñándole cosas random Que yo hago en mi día Es el mismo día Obviamente me ven con la misma ropa Son las 6.34 de la tarde Y me dio ganas de hacer una receta Porque así Eso lo que pasa A mí me encanta Bake Así que Encontré esta receta De la página Wholesome Yum Wholesome Yum Que se llama Low Carb Double Chocolate Protein Muffins Recipe Se la voy a dejar allá abajo En la descripción Para que puedan buscarla Y puedan hacerlo Si queda bien No sé si va a quedar bien Pero Les voy a enseñar los ingredientes Los ingredientes de la receta Del día de hoy son Chocolate chips Harina de almendra Proteína Leche de almendra Baking powder Aceite de coco Miel No lleva miel La receta Lleva algún endulzante En polvo Pero yo no quiero usar endulzante Porque lo único que tengo en polvo Bueno granulado Es azúcar Y yo no quiero usar azúcar Vainilla Aceite de coco Yo creo que ya lo dije Tres huevos Sal Y esto es para Que no se pegue Cuando ponga la mezcla Ahí Ya tengo el horno Preheating En 350 Así que vamos a mix Up Todo esto Y también coco amarga Se me olvidó Pero obviamente Porque es de chocolate Así que ahora sí vamos a mix Set it up Todo Y no me abraza El calor que sentí al salir de casa Otra escala en el interior Un frío me atrapa Congela todas mis palabras Busco tu mirada Busco tu mirada a mi alrededor Y un techo tapa este nubarrón Te siento tan lejos Quiero ser el sol Me tumbo a tus piernas Caliento toda tu voz Que ya no llora Contagiamos el valor Y déjame cantarte Aunque no tenga voz Que quiero que recuerdes Este primer sabor Que bailes sobre el suelo Escarchado del sudor Miren Ya lo saqué Hay los bizcochitos Así que vamos a un taste test ahora Pisco Por lo menos están suavecitos Uno Dos Y tres Y si te lo vienen asesinando Oh, ¿quién es el chocolate de esto? Tan bueno Obviamente hay que esperar a que se enfríe Va a poner su chismadurito Pero tan bueno Pero tan bueno Pero tan bueno Yo pensé que iban a ser más malos Pero es más malos Soporcado Sí ¿De qué conoces? Porque de dieta Con proteína y cosas así Tiene proteína, ¿no? Oh Está muy bueno ¿Qué tal, papá? Es tu solo padre ¿Qué tal? Es el siguiente día Hoy es miércoles 24 de febrero Son las 12 y 15 Y voy a comer Hoy yo estoy sola en mi casa O sea, que yo no mandé a hacer comida Y coincidencialmente Vita Está aquí en Santiago Así que fui Y compré algo de comer por allá Y se lo quiero enseñar ahora Y hacer como un taste test Porque En verdad yo compré cosas Que yo nunca he comprado donde ella Normalmente A mí antes Ya, ya no lo tienen Porque fue como una edición De verano Vita Pero a mí me encantaba El que se llamaba saladito De los jugos Así que me compré este Que se llama The Hulk Yo nunca he probado este Tiene pepino Lechuga romana Apio Espinaca, limón y jengibre Que eso normalmente Son mucho del ingrediente Que yo le ponía a mis jugos Lo que yo me hago aquí Así que Supongo que me va a gustar Igual cuando nosotras Vamos, casi siempre pedimos Orso Con tomate cherry Queo Y eso Y no lo tenía aquí Así que cogí este Para probarlo Que es un Honey mustard chicken wrap Un wrap De pollo Con salsa Honey mustard Honestamente Yo creo que no hay forma De que Eso no me guste Porque Wrap De pollo Honey mustard Lo que me gusta es que dice La caloría Dice carbohidratos Proteína Dice todo Tiene 357 calorías Que es Poco O sea, perfecto No es ni que poco Si es poco Yo no sé si es poco Pero está súper bien para mí Y que yo no En verdad Yo no cuento calorías De lo que yo como Yo intento simplemente comer saludable Pero yo no Yo no cuento las calorías Ni que de toda la comida Que yo me como Pero tiene 26 gramos De proteína Y por último Estas obleas Que son De chocolate Y son como Un healthy snack Esto ya yo lo probé Porque mi hermana quería Así que Lo abrimos Porque ella se fue Pasando domingo Antes de que ella se fuera Y honestamente Están súper ricas Pero A mí en lo particular No me gusta el sabor De stevia O de los endulzantes Como saludables En general Estibia Esplenda Y yo siento que al final Déjame ver cuál tiene Tiene que tener Tiene que tener stevia Harina de amaranta Harina de tapioca Cacao en polvo Saborizante Caramel Estibia Ya sabía Al final le sale como el sabor a stevia Pero está bueno como quiera O sea yo me lo voy a comer Como quiera obviamente Que primero voy con los jugos Ustedes saben que yo soy fan De los jugos Verdes Así que Está bueno Para algunas personas Estaría fuerte de Jengibre Pero A mí me gusta el picante O sea que Good for me Vamos Salsa Honey mustard Yo amo La mostaza Literalmente Así que Vamos a Dip it in No me ve algo Ay que susto Yo le vi una cosa Y yo dije mire quién es su cebolla Porque antes de yo coger esto Yo le revisé los ingredientes Que lo dice ahí Y yo dije mire es su cebolla Porque se ve como que Ese Yo pensaba que era cebolla Y acabo de volver a leer el ingrediente Y es uuua Casi me da un mini Heart attack Cheers Está muy bueno todo Así que voy a comer Y nos seguimos viendo así como random Dentro del día Porque te bloqueas Como una loquera Como que lo que sea que yo estoy haciendo Y yo lo estoy poniendo aquí Yo solo quería pasar por aquí Para decirle que Este nivel De hotness El gusto de que es Si ustedes se meten al Patreon I got ready Yo me alisté Y me puse así Así Para grabar un video Al Patreon That's dedication Eso es dedicación Eso Hace que los cinco dólares Sea worth it Am I right? Me siento como Sierra Furtado Ahora mismo Outfit número como siete Del día de hoy Pero I'm going on a date Mentira señores I'm not going on a date Voy a comer pizza con Lester Which is still fun But it's not a date Voy a ir a comer pizza con Lester Así que Ya está de camino Me tengo que dar rápido Y nos vemos comiendo pizza Hello Hello Mi amigo abrió una pizzería Y vamos a comer pizza Miren que rico Casi me como Cute Ay Tú me estás diciendo fuera No A ti no Miren casi me la como Sin decirle nada Pero mirenla ahí Pepperoni pizza Y él Y él Y él Por eso que no puedo salir contigo Tú me haces sentir gorda Y hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy Voy a salir a Puerto Plata Ahora voy a pasarme solo el fin de semana Allá Pero de verdad Otra vez los invito a ir al Patreon Pero A los que no van a ir Tranquilos No va a cambiar Absolutamente nada En el canal Van a tener sus dos videos a la semana Lo mismo tipo de videos Sus vlogs Todo O sea no va a cambiar absolutamente nada Aquí en el canal Sino que allá en el Patreon Van a tener contenido extra Y me hay mucho más picante Así que A los que vayan Nos vemos por allá Hoy mismo Video nuevo En el Inner Circle Así que espero que les haya gustado este video No se olviden suscribirse Allá debajo Darme un comentario Otro video que quieran ver Dale like Subscribe Follow me on my socials Que están ahora mismo en pantalla Suscríbete a mi Patreon Y nos vemos pronto Aquí en mi canal Bye It's not about personality matrix And charts It's all about The bumps in your heart